Los sanitarios del Hospital Santa Lucía cuentan con nuevos equipos motorizados de aire filtrante que depuran hasta el 99,8% de los gérmenes. Son 30 nuevos equipos que garantizan la seguridad de los profesionales que atienden a pacientes COVID. 30 nuevos equipos de aire filtrante son los que se han entregado a los sanitarios del Hospital Santa Lucía para su protección cuando atienden a pacientes con coronavirus. Estos trajes cuentan con ventilación asistida con capuchas o cascos que ofrecen altos niveles de protección. Depuran hasta el 99,8% de los gérmenes. Esto se consigue gracias a que disponen de un mecanismo que impulsa el aire y lo hace pasar por un filtro para que llegue limpio a la persona que lleva el traje. Además facilita el trabajo del personal ya que el equipo se adapta a la cabeza lo que permite que no se empañe. El Hospital Santa Lucía se convierte así en uno de los pocos centros a nivel nacional que cuenta con esta tecnología. La idea es dotar a todo el personal de la UCI y también a los sanitarios de las urgencias. Provisionar al personal de un aire respirable limpio es fundamental en los espacios donde existen contaminantes peligrosos.